El doctor Padilla Grant escribe, estamos frente a la más preocupante crisis de credibilidad, los responsables de transmitir informaciones estamos divididos en dos grandes bloques, las bocinas frente a los denunciantes, nos hemos quedado sin neutrales, está hablando de la prensa, y terminaba, muy pocos creemos en los presupuestos, en las estadísticas, en los acuerdos, en los ejecutores de las leyes, justamente porque los que informan están alejados del interés y el bienestar nacional, ese es uno de nuestros seguidores. Terminábamos con el tema de la centralización de la información, ¿hasta dónde llega eso hoy día? La centralización de la información, por lo menos en transparencia internacional, se ve como parte de lo que es la toma del Estado, y la toma del Estado es una tendencia que se va dando hacia el totalitarismo, entonces por ahí se van dando una serie de estrategias para que se ejerza un totalitarismo en los estados. Pero eso no era así hace un tiempo, ¿no? No, bueno, en esto los periodistas los manejan mejor. Siempre hay intentos, pero yo creo que lo han ido sofisticando. Hay centralizaciones, es obvio, por ejemplo, que en instituciones públicas, en vez de tener un sentido de mayor apertura, algunas lo tienen, pero tener un sentido de mayor apertura, encuentras un sentido de centralización de la información, por ejemplo, cuando la información tiene que pasar de manera absoluta toda por la mano del titular. Tú encuentras, por ejemplo, en el área judicial, que es una de las áreas que yo podría decir que más he trabajado, que antes tú tenías mayores facilidades de acceso a informaciones específicas que la que tiene ahora. Bueno, hace cinco años. Aquí, por ejemplo, en los pueblos, ya no es tan posible para las personas o los corresponsales acercarse a un juez o acercarse a un fiscal. Eso no es posible. Todo pasa desde que agarraron cuatro vacas que la estaban desayando hasta el caso abusador, pasa por un sistema mucho más controlador. De control. Es un sistema de control. A fin de cuentas, la información, esa es la idea de que tratando esa información vamos a tener un cierto filtro. Un cierto filtro. ¿Podría pasar eso con la violencia machista? Porque, por ejemplo, nosotros vemos casos constantemente, pero, por ejemplo, aquella vez cuando Emely Peguero estaba siendo buscada, se descubrieron varios cuerpos de mujeres que después no aparecían en las estadísticas. Y se dice que las cosas están mejorando, que hay menos asesinatos. Eso tiene una explicación. Aquí se inventaron unos, trajeron unos colombianos, la Policía Nacional, hace dos gestiones, y decidieron no informar todos los casos que habían para bajar la percepción de violencia que había en el país. Es una mediación brutal. Ahí viene, viene el caso, que está sobre la mesa. ¿Qué resulta? Anteriormente, cuando yo era reportero, tú ibas a la mañana a la policía y tú recibías todos los sucesos que habían ocurrido hasta la noche anterior. Todos. Ya no. En tal sitio falleció tal cosa. Ya no. Eso lo quitaron. Eso lo eliminaron. Tú no tienes un registro de todos los sucesos de violencia que ocurren en el país. O sea, tú lo sabes. La policía no lo da. Sí, hay muertos que te aparecen en la redacción que no te aparecen en la policía. Pero eso es muy peligroso, porque pueden matar personas no siempre por asuntos violentos, sino por otras razones. Pero tú lo acabas de decir. Que nadie se entera. Tú lo acabas de decir. Había tres, encontrado. Tres mujeres más buscando a Emily. Buscando a Emily. Exacto. Sí, pero eso era hombre. Eso era violencia machista. No, pero eso es porque en ese caso, los muertos. Pasa todos los días. Los muertos del dengue, ¿tú crees que son los que no saben? No, y los muertos de riñas. Por ejemplo, porque otra cosa que se hace. Los muertos en intercambio de disparos. Esos muertos no los dan todos los días. Anteriormente, para... Estamos ya, uno se está poniendo viejos que hablan mucho anteriormente. Sí. Se publicaba todos los desembolsos que hacía el gobierno. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Claro. Cuando te llegaba de presupuesto. De presupuesto. Todos los cheques que se emitían. Eso permitía. Yo recuerdo que yo, en Cristo Rey, yo soy de Cristo Rey. En Cristo Rey, cuando la tragedia del hoyo de Chulín, que se estaban construyendo los apartamentos de hoy, lo que hay por Isabela, desde la parroquia, como el señor Camilo, nosotros monitoreábamos los ingenieros, porque nosotros cogíamos el periódico y dijimos, ya ustedes se embolsaron y con eso íbamos presionados. Pero se supone que debe de estar publicado. ¿Dónde? Las informaciones públicas de todos los ministerios y de OISOE y de todo. No, hablo, hablo, hablo. Se supone que por ley. La ley de libre acceso a la información pública se ha convertido en un gran engaño. Se ha convertido, la ley de libre acceso a la información pública se ha convertido en un gran engaño. Porque maquilla la información. ¿Por qué? No solamente porque maquilla. En lo que hacemos periodismo sabemos la importancia de la información veraz y oportuna. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Que muchos funcionarios de cualquier tontería se acogen a unos plazos que te da la ley de libre acceso a la información pública. Y si no, un amparo. 15 días más, 15 días más, 15 días, y al final tú terminas un amparo. Al final un güey le ordena que te lo dé y seis meses después el momento lo terminan dando. Yo sí quiero finalizar, como sé que están cerrando, como sé que están cerrando, solo decir, y ahorita lo decía, porque llegan a la población a hacerle creer, o incluso a los periodistas, si un periodista va por el camino correcto, está dando la información a hacerle creer que ese es un camino incorrecto, que es un camino equivocado. Exacto. Que suponga tanto esfuerzo, por ejemplo, que cosas que atañen a todo, que es el del manejo público. Y lo voy a referir porque mañana es la audiencia de Zapete. Sí. Y Zapete va a una audiencia en la cual va demandado, después de dar una información de un contrato que debió ser explicado. Entonces es... Y una información necesaria para nosotros. Innecesaria. Pero que debió ser explicado. Que lo que debería explicarse... El pueblo dominicano. Exacto. Que lo que debería explicarse es ese contrato. Sin embargo, el demandado es el periodista. De alguna manera también es diciéndole a los periodistas más o menos. No solamente demandado, acosado. No investiguen. No investiguen. No metan las narices, que es la función del periodista principal. Una forma de amedrentar. O sea, estamos ya... Ese es un paso más allá de la manipulación o del control de la información. Ya eso, ya es mucho, mucho más peligroso. Porque ya no va a estar un buen periodista para desenmarañar lo que nos quieren enmarañar. Ya ahí estamos hablando de otro tipo de gobierno. Otros tiempos en este país. Mordazas. Exacto. Otras clases de mordazas. No nos queda un minuto. Si ustedes quieren concluir... Ah, no nos queda ni un solo minuto. Bueno, nada. Solamente darle las gracias. Muy rápido. Quedó algo, ¿verdad? Más unas estadísticas y una serie de cosas. Y hablar también sobre las cifras y las variables que en OFF estuvimos hablando. Pues sí, por supuesto. Pero ojalá que en otra ocasión... Y sobre todo en las redes sociales, como hablábamos hace un momento. Que están comentando bastante. De la manipulación en las redes sociales a través de los bots y a través de todas las maquinarias que se tienen para crear una percepción. Ah, sí. Que tenemos que tener mucho cuidado. Ya no se puede creer en nada. Y casi nadie. Bueno, gracias de verdad. Mañana a las 9 de la mañana y estaremos en la audiencia de Marino Zapete. Dándole todo el apoyo junto con el resto de la prensa seria de nuestro país. Y mucha, mucha, mucha gente que sigue apoyando a los periodistas que le dan la información tal como es. Que son tan valorados en este país. Aunque mucha gente quiera aparentar o hacer creer que no. Señores, muy, muy buenas noches. Gracias. Gracias.